Jesús Jesús, tú eres mi rey y mi pastor Desde que te conocí Ha cambiado mi vida Cristo, hoy te canto Y las lágrimas se me escapan Y pido, es solo nombrarte Y quiero siempre, alabarte Florificarte, en cada canto Pues tan solo soy, tu instrumento Señor Esta es la música con doscientas millas Jesús, tú eres mi rey y mi pastor Desde que te conocí Ha cambiado mi vida Cristo, hoy te canto Y las lágrimas se me escapan Y pido, es solo nombrarte Y quiero siempre, alabarte Glorificarte, en cada canto Pues tan solo soy Tu profeta Señor Un saludo Y las lágrimas se me escapa Y las lágrimas se me escapa Gracias por ver el video.